Las personas de centro, las personas moderadas, las personas que no quieren votar ni a un extremo, ni al otro extremo, ni tampoco al Partido Popular, ni al Partido Socialista, pues de nuevo están recobrando la ilusión. Y en ese sentido me refería antes también al decir que en esos indecisos va a estar el futuro de Madrid el día 4 de mayo. Estas cosas que están pasando ahora en la campaña de la polarización, de la crispación, de levantarse de los debates, yo creo que lo que transmite a esas personas que sienten, que piensan en el centro político español es que su voto ahora para Ciudadanos es más útil que nunca.